En una tarde de fiesta, tarde de fiesta fue cuando te conocí En una tarde de fiesta, tarde de fiesta fue cuando te conocí Te conseguí tan bonita, morenita, morenita, que me enamoré de ti Te conseguí tan bonita, morenita, morenita, que me enamoré de ti Bajo de un árbol sombrío, cariño mío, mi corazón te ofrecí Bajo de un árbol sombrío, cariño mío, mi corazón te ofrecí Y solo para recuerdos, amorcito de mi vida, un besito te pedí Y solo para recuerdos, amorcito de mi vida, un besito te pedí Música No tengo tranquilidad, tranquilidad desde el día en que te vi Dormido, sueño contigo, amorcito consentido y despierto pienso en ti La flor más bella del llano, de mi llanura bien se quiere para mí Y hasta no verme a tu lado, oye cariño dorado no puedo vivir feliz Y hasta no verme a tu lado, oye cariño dorado no puedo vivir feliz Música 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 Música